Los escándalos están presentes en la vida de los famosos y el más reciente guardó relación con la famosa actriz Alicia Machado. Síguenos para conocer más de esta inquietante historia. Todo comenzó cuando la cuenta de YouTube Argen de Televisión publicó un video en el que mencionó que la bella actriz Alicia Machado fue tachada, supuestamente de loca. Esto fue lo que dijo el youtuber Dael al respecto. Hace unos días, la actriz, Alicia Machado protagonizó una guerra en las redes sociales contra Donald Trump, pues ella lo acusó de ser, víctima de acoso y quererse acostar con ella en más de una ocasión. Además, en la grabación se reveló que la declaración de Alicia Machado desató una gran batalla en Internet y lo que llamó la atención, fue una fotografía que ella compartió en las redes sociales apareciendo con el mandatario de Estados Unidos Donald Trump. Argen de Televisión señaló que, a raíz de lo ocurrido, los cibernautas tacharon a Alicia Machado, considerando que, solamente rompió el silencio para llamar la atención debido a que nadie le da trabajo en el mundo, de la televisión. El video de Argen de Televisión se hizo acreedor a más de 596 reproducciones, 15 likes y diferentes puntos de vista en menos de 48 horas, un ejemplo de que los escándalos saltan a la vista de algunos internautas. Es necesario aclarar que la información presentada por Argen de Televisión pertenece a un rumor y será la propia Alicia Machado quien rompa el silencio sobre lo ocurrido con el presidente Donald Trump. Fotografía, Instagram con información de Argen de Televisión. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Commen.